¡Levántense ya, dormilones! El que madruga se queda con el Drogs Rex. ¡Cuidado, destructor! ¡No puedo ver! Bueno, tal vez un poquito. ¿Te estás divirtiendo, hermanito? Se ve divertido desde donde estoy yo. Con gusto bajaré a darte una cola, siempre y cuando digas lo que tienes que decir. ¿En serio, Skaya? No sé de qué estás hablando. Viejo, ¿en serio no sabes o estás jugando? Porque hoy tengo planeado ir a rampear. Está bien, está bien. Eres genial con el gancho. Eres muy, muy alta. Y siempre he admirado tu amistad con Klik Lack. Viejo, hasta yo sé que eso no es lo que quiere oír. Oye, ¿tienes algo en la banda? ¿Seguro que no quieres que te ayude con eso? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo lo diré! Tus picos son aterradores, tu bola de demolición pulverizadora giratoria es grandiosa, y tu personalidad es muy, no sé, memorable. Vamos, Dozer. Somos amigos. Te vas a sentir bien, lo prometo. De acuerdo, de acuerdo. ¿En serio quieres que lo diga? Está bien. ¡Lo diré! Tenías razón. Probablemente quieras esto de vuelta, ¿verdad? ¡Chatarra! ¡Ven aquí! ¿En serio tengo que hacerlo? Solo me estaba cerciorando. ¿Quieres que primero arregle tu garra o empiezo por...? ¡Arreglo todo! ¡Lo arreglé todo! Tu hermano es un muy buen peleador. ¿Lo sabías? ¿Siempre habla tanto? ¡Siempre! ¡Y listo! ¡Ya quedó! Adiós, chatarraptores. No quisiera estar en su lugar. ¡Hombro a hombro, hermanito! ¡Como cuando sacamos a las electroarañas de nuestro cañón! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ay, miren eso! ¡Ahora una avalancha volvió a reunir a una familia! ¡Uh-huh! ¡Están! ¡Hermoso! ¡Ah! ¡Ay, miren! ¡Ay, miren! ¡Chau!